A raíz de los efectos ocasionados por la minería artesanal en el Páramo de Rabanal, uno de los espacios naturales encargados de suministrar agua a varios municipios de Boyacá, diferentes actores sociales decidieron tomar cartas en el asunto. En ella se van a consolidar los temas que se trataron en ese foro. Los mineros y las personas que participamos ahí, entre ellos la corporación, van a formar una junta de protección del Páramo. La idea es que a largo plazo sentemos también a los mineros. La Autoridad Ambiental Cal, Fundación Humboldt, la Alcaldía de Rákira, la Gobernación de Cundinamarca, líderes veredales y una asociación de mineros de la zona, buscan conformar una junta que trabaje en pro de este páramo y evite que los recursos naturales sean acabados por la mano del hombre. La actividad de la minería de carbón se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años y en ese incremento ha generado un conflicto entre agua o carbón y toca mediar ese conflicto desde la mejor manera para que ambas actividades no ven a comprometer el futuro de la región. Pero el daño a los recursos naturales no ha sido la única consecuencia. También la comunidad se está viendo afectada a causa de la contaminación del agua que día a día tienen para su consumo. Son 240 usuarios del acueducto que de alguna manera tienen que consumir el agua sin ningún tratamiento con contaminación, no solamente de los residuos de la minería sino también de la agricultura. La protección del páramo es urgente y prioritaria, pero existe también la producción artesanal, la cual es sustento o motor económico de la región. Estamos trabajando la cuestión de que se pueda, en asocio con la CAR, expedir la licencia ambiental a que haya lugar, sí se puede, o si no, que por lo menos la CAR haga las intervenciones necesarias para poder evitar ese impacto ambiental que está generando la locomotora de la minería. Fue así como se conformó la Junta Protectora del Páramo para devolverle la vida al páramo de Rabanal. Pero el trabajo no será únicamente de las autoridades locales, será un trabajo donde la comunidad también tendrá que intervenir porque la gestión ambiental es responsabilidad de todos.